¿Qué tal estáis? Soy Meli, vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Vamos a proceder al juego, vamos primerito con la primera noticia. Chica tanque, podemos evolucionarla, al fin me ha tocado, al fin me ha tocado. Y podemos evolucionarla, tenemos nueva evolución. A veces la velocidad del ataque del tanque está en modo desenfreno. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que entre en modo desenfreno o no? Pues no lo sé, la verdad. Vamos a ver, tenemos para reclamar las piñatitas. Pero primero vamos a proceder a jugar una partida porque siempre me dan un tiquecito. Así que para que no separe el contador, jugamos rapidito. Modo Megatopo, no sé si está Bob. Uf, empezar con Doctor T, no sé si me convence mucho, pero vamos a hacerlo. Pega bastante, ¿eh? Dos, y necesito otro. Mira, tenemos aquí una monedita. Vamos a ir con Mavis. Vamos a poner esto aquí, esto por aquí. Necesito moneditas rápido porque no me convence para nada esta squad que tengo. Vamos a coger otro personajito, otra Mavis, venga. En este modo, como no es competitivo, la gente es agresiva, pero no tantísimo. Y te puedes coger una Mavis, ¿vale? Un mercader, ¿vale? Como no he llegado al nivel 120, pues puedes coger estas cositas, estos personajes. Dame ese palito, que seguro que mis compañeros lo pueden necesitar. Vamos aquí, fusionamos, dame esto. Me estás dando aquí, vamos, vamos. Me sale esto y tenemos ahí otro cofrecito para coger. Y ya sale otro mega cangrejo para molestar. Vamos a coger esto ya de aquí. Y tenemos para coger otro cofreciño maíz. Vale, tenemos bastantes cositas. Fusionamos. ¡Eh! Me ha fallado ahí. Últimamente me está dando mucho lag el juego a vosotros. De repente me pasan esas cosas como lo que acabamos de ver. Vamos a coger a Anita. Que así me dan la diversidad, fíjate. Creo que tenía una misión de conseguir una squad de cinco personajes distintos. Por eso me lo han dado. Vamos acá. Aquí. Venga, rapidito. Amigos, matar eso. Que necesitamos más personajes. Una Shelly, una Jessie, perdón. Me viene espectacular. Vamos acá. Un topito. No estoy viendo a Bo. Entiendo que no tengo la suerte. En este modo, si coges a Bo, cunde muchísimo. Sobre todo porque tiene el doble de daño. Uf, aquí el mago creo, ¿eh? Nos da un hechicito que nos viene súper bien. Tiene el doble de daño a los monstruos. Entonces, eso, quieras que no, nos sienta espectacular para el cuerpo. Vale, vamos a coger otra Anita. No porque me guste más que el mago. Vamos a tirar aquí otro cañón. Sino porque... Necesito tanqueo. Solo tengo al... A nuestro querido... El mercader como tanque. Y la verdad, tener el mercader como tanque tampoco es muy allá. Que digamos... Vamos a coger a Dynamite por eso del daño. Vamos a recoger todo esto que es nuestro. Todo esto. Aquí tenemos de sobra 170 y pico gemardas. No tenemos necesidad de ir a luchar. De ninguna manera. Vamos muy bien. Quedar segundos, pues... Oye, hay a veces que hay que hacerlo. No luchar. Primerito sin mucho esfuerzo. Luchando con... Con monstruitos. Nos ponemos de primeros. Tiramos esto. Y top 3. Top 1, mejor dicho. Pero misióncita del top 3. Así que... Perfecto. No hemos tenido opción de chica tanque, creo. Así que es una pena. Vamos a intentar cogerla. Pero ya la tenemos evolucionada. Ya es un desahogo, tío. Que he llevado yo ahí tiempo queriendo evolucionarla. Vale. Necesitamos eliminar cajas azules. 15 unidades de squad. Y consigue 10 personajes especiales. Vale. Chica tanque. Vamos a por ti. Vamos a abrir la piñatita. A ver qué objetos nos da. ¿Y cuánto ahorito? ¡Uuuh! Una mega. Dos megas. Vale. 5.000. Un tiquecito, como siempre. Dos llaves de fusión. Martillos que me dan igual. Dos llavecitas más. Y un dadito. Muy bien, muy bien. Y tenemos ahí la otra piñatita. Pero vamos a jugar una partidita más. Cima del yeti. Y no me he fijado si me puede tocar la chica tanque. Muy mal por mi parte. Vamos a ver. Vamos a empezar con el bárbaro. Por eso de que mata a los monstruos un poquito más rápido que el mercader. Pero creo que voy a volver a hacer la misma de coger el mercader. Y vamos a por esto. Vamos a coger a Selly. Por eso de defendernos. Si toca. Vamos a coger este chiquito. Esta furia. Espartana. Vale. Chica tanque. Vamos a buscar. Vamos a buscar ya su tanque. ¿No? Creo que es lo debido. Lo correcto. Vale. Vamos a escapar. Porque tiene. Tiene básicamente. Ay, ¿cómo se llama esto? Tiene amortis. Tiene curación. Y vamos a coger a Selly. Vamos a llevarnos aquí el tanque. Otra cajita. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a quedarnos. Tratar de adueñarnos ya del centro. Para eso necesitamos todo esto. Vamos a coger a Penny. Porque seguro que nos viene bien en algún punto. Vamos a darle. Ahora no tienes torrecita. Eliminamos. Hay unidades. Vamos a por esta. Vamos. Y aún encima se coge a Mavis. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Tenía que eliminar. Lo siento amiga. Tenía una misión de eliminar gente. Vale. Mercader. No es lo mejor. Pero bueno. Nos ayuda. Porque cada vez que nos da gemas. Nos cura. Así que está. Molto bien. Y montapuerco por eso de la movilidad. Dos minutos. Vamos terceros. No es lo mejor del mundo. Pero vamos bastante bien. Una buena táctica. Vamos a enfrentarnos a estos. Yo creo que no. Ah. Te cagaste eh. Con la curación. Debería matarle a Max tío. Me ha matado a alguien. No sé a quién. Debería ir a por él. Pero vamos a cogernos aquí. Otra chica tanque. Y vamos a. Cogerle el cañoncito. El tanquecito. Perdón. No el cañón. El cañón. Está haciendo ahí muy buena labor. No quiero romperla. La labor que está haciendo. Estamos cuartos. Eh. Ay. Tenía que haberle matado. Si mantienes botón pulsado. De. De turbos. Disparan más rápido. Eso que nos llevamos. Y. Vamos a coger. A la chica tanque. La fusionamos. Tenemos aquí. Tanquecito. Vamos. Disparad. Le hemos eliminado ahí a alguien. Y ha sonado como. Como que cogían a un. ¿Cómo se llama? Ay. Me saldrá. A un Mortis. Estoy un poco espeso hoy. Aquí. Seguimos primeros. No tenemos tampoco necesidad de enfrentarnos. Innecesariamente. Tenemos una buena squad. Con la fusión de la chica tanque. La verdad. Eh. Monta puerco. ¿Hay alguien aquí para enfrentarnos? No hay nadie. Me salieron ahí unas gemas. No me he dado cuenta. Grande mercader. Nos deja terceros. Así que perfectos. Hemos tocado. Hemos fastidiado. Un poquito a otros. Nos hemos cargado a uno. Buena partidita. La verdad. Elimina. A quince. Tenemos que recoger. Cuatro turpos. Para esto. Coger una gallinita. No está nada mal. Así que perfecto. Vamos a abrir. La última piñatita. Que la última vez fue. Como todo megas. Tenemos aquí. Meguita. Solo una. Esta vez solo una. Bueno. Un tiquecito. Nos han dado dos de estos. Cuarenta y cuatro martillos. Que son un poquito meh. Me da un poquito igual. Hemos ayudado bastante a nuestros compañeros. A mi hijo el primerito de todos. Que está ahí abajo. Y se ha podido abrir gracias a mi tres. Pero bueno. Ya no creo que la de mil le ayude lo suficiente como para conseguirlo. Pero bueno. A Wizzac también le damos material para sus videitos. Y nada. Vamos a proceder a jugar otra partidita. Amiguetes. Otra partidita. Anillos de poder. Aquí hay que hacerse una buena squad. Y ir a por ellos al final de todo. Vamos a empezar con el duende. Y vamos a coger rapidito. Cofrecito. Otro duende. Si lo fusionamos rápido. Pues mejor que mejor. Vamos a quitarle aquí. Fusionamos. Nos hacemos con mucho oro. Nos quitamos a este. Ya que está aquí. Y el forzudo molestando. Vamos a cogernos a Pam. Que necesitamos la misióncita. Y al mago. Ya que estamos. Pues oye. Si me lo das. Pues vamos para allá. Había que eliminar cajitas. Y maybes. Pues me parece bien. Maybes. Vale. Hemos conseguido un turbito. Mira. Que lo necesitamos ahí para la misión. Cogemos. Aquí creo que Colt. Va a ser lo mejor. Y aquí hay muchas cosas para recoger. Amigos. Que este cañoncito. Es de oro. O vale oro. Selly siempre. Vamos. Dame esta monedita que necesito. Y cogemos. Otro mago. Por eso de la misión. Aquí tenemos esto. Vamos para allá. Ya tenemos ahí para que reclute zanahorias. Mavis. Mavis. Vamos a tirar esto. Y cogemos el rayito. Vale. Y. El forzudo. Te vas a la verga. Vale. Ahí estamos. Vamos a coger otra Selly. Porque he visto que me están rodeando ahí. Vale. Y yo creo que ya va siendo hora de ir a algún lado. Porque ya pocas. No me mates a nadie. Me cago en todo. No tío. Me están matando. A mí. No me beneficia eso nada. Y no me han matado a Mavis. ¿A quién me ha matado? ¿Quién no ha tenido tan poca vida? Venga Mavis. Necesito de lo tuyo. Tu trabajazo. Oh. Qué rabia. A ver. Vamos a fusionar al. Al mago. Seguimos aquí. Nos falta una Mavis más. Fusionar a Mavis es clave. Vale. Una Jessie. Que su torreta nos puede ayudar bastante. Estoy viendo moneditas por aquí tiradas. Vale. Mira. Hemos conseguido lo de. Vamos a tirar. El hielo. Que prefiero. Mira aquí. Una gran labor. La verdad. El cañoncito. Vamos a matarlo. Y nos da aquí de todo. Vamos a llevarnos. Esto. Nos terminamos de curar. Y es la parte final. Creo que tengo que ir a pelear. Así que. Vamos a por ello. Nos vamos a llevar. Una reina arquerita. Soltamos nosotros el anillo. Me cago en la mar. Pero claro. No tengo para coger otro. Ay. Jessy. Me va a salir otro. Me tengo que curar. Tiene anillo. Tiene anillo. Si le mato a uno. Lo pierde. Nada. Me mata. Le he matado. Pero no lo he cogido. Sí lo he cogido. Sí lo he cogido. Mierda. No. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Bueno. 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 Nos quitan la rachita. No tener al montapuerco para salir corriendo. En este caso. Nos ha matado. No tener turbos. La gallinita. Bueno. Cosas que pasan. Y que nos das. En especial. Anita. Bueno. Cosas que pasan. Vale. Hemos conseguido dos misioncitas. Y dejamos este cofrecito épico para el siguiente. Que solo romper dos cajas azules. Malosera. Así que nada. Chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.